La hojita Me llamó la mala atención porque yo inicié esta cuestión de la música Inicie la música con las hojas de pintacanillo Eso se encontraba mucho en las orillas de los ríos En las orillas de los ríos, mucho, mucho Bueno, como ese árbol se ha acabado bastantemente Porque por aquí ya no hay case Entonces utilicé la ceiba La ceiba La hoja de ceiba fue muy bastante para que sonido Y un sonido muy especial Pero uno con el transcurso de los días y el tiempo andando Se encuentra uno una hojita especial Yo me encontré la hojita de limón Y esa era la que casi por lo regular En todas las casas de la cultura donde yo me he presentado Presentado la hojita de limón Pero ahora elabore un programa con una hojita diferente Que la hojita de olivo Ese hojita de olivo es por lo que aguanta más Y bota más sonido Más sonido ante todo Seguí esa, terminé esa y después arranqué con otra Bueno, que la otra la tocamos en próxima ocasión será Gracias por ver el video